El CDC actualizó el 21 de noviembre de 2019 su reporte sobre un importante aumento de casos de lesiones pulmonares asociadas con el uso de cigarrillos electrónicos, actividad que se conoce como vaping o vapeo. Para muchos de nosotros este tema es relativamente nuevo. De hecho, el diccionario Oxford eligió el verbo vape, que no tiene traducción al español, como palabra del año en el 2014, es decir, hace solo 5 años. El término se refiere a la acción de inhalar y exhalar el vapor de un cigarrillo electrónico o cualquier aparato similar y resulta fácil colegir que dicho verbo proviene de una abreviación de la palabra vapor o vaporizar. Lo cierto del caso es que esto de vapear se vuelve cada día más común. Los dispositivos que se usan tienen una resistencia y una batería para calentar y vaporizar una solución líquida que puede o no contener aromas. Estas soluciones líquidas suelen tener propilenglicol, glicerina, nicotina, saborizantes, aditivos y otros componentes como tetrahidrocanabinol, es decir, marihuana. Los sistemas de vapeo entraron al mercado a principios de este siglo y se popularizaron en la década actual como una alternativa para dejar el cigarrillo tradicional. También se han promovido para uso recreativo, sobre todo para personas no fumadoras. En la actualidad hay muchos diseños y cientos de marcas de cigarrillos electrónicos y tiendas especializadas en ellos. Cuando esta actividad empezó se veía muy atractiva y una parte de la sociedad lo entendió como una forma de fumar sin hacerse daño, con lo que se permitió a los niños y adolescentes experimentar con el vaping asumiendo la ausencia de peligro. Esto no solo no es cierto, sino que el tal cigarrillo electrónico parece ser bastante más peligroso de lo que muchos llegamos a pensar, con bastante ligereza por supuesto. Contarles sobre esto es el motivo de este video. El cigarrillo electrónico produce una nueva enfermedad que se llama EVALI o injuria pulmonar asociada al cigarrillo electrónico o al vaping por sus siglas en inglés. Hasta el 20 de noviembre del 2019, solo en Estados Unidos, se habían reportado al CDC 2.290 casos de EVALI y hay 47 muertes confirmadas. Los pacientes se presentan con dificultad respiratoria, tos, dolor precordial, hipoxemia y opacidades bilaterales en la placa de rayos X. La mayoría necesitan manejo en unidad de cuidados intensivos y esteroides. Uno de los principales problemas con este tema es que no se sabe bien cuál es su causa. Me explico. Por supuesto que es el cigarrillo electrónico, pero no sabemos si se trata de la temperatura del vapor inhalado, de las sustancias que contiene, de lo que el calor le hace a esas sustancias, etc. La gran variedad de productos actualmente en el mercado hace más difícil establecer la causa subyacente si es que hay solo una. Lo que sí sabemos, sin que esto implique que se tenga establecida una relación causal, es que la mayoría de los pacientes con EVALI usaban cigarrillos electrónicos con THC. Los últimos hallazgos sugieren que los productos de cigarrillos electrónicos o vapeadores que contienen THC, en particular los que provienen de fuentes informales como amigos, familiares, vendedores callejeros o en línea, etc., están vinculados a la mayoría de los casos y juegan un papel importante en el brote de EVALI. Cuidado con esta información porque para nada estoy diciendo que si no usamos tetrahidrocannabinol podemos vapear sin problema y sin riesgo de injuria pulmonar. El hallazgo que acabo de describir bien podría ser producto de la casualidad. Mírenlo de este modo. No se han reportado casos de EVALI en fumadores convencionales ni en consumidores usuales de marihuana fumada, por lo que no es muy probable que la causa de fondo sea la nicotina o el tetrahidrocannabinol. Algo debe haber en las sustancias que se le adicionan a la mezcla para vapear o en la forma de administración o en cualquier otra cosa que genera el problema. Habrá que averiguarlo. De hecho, la información más nueva del CDC indica que han logrado identificar acetato de vitamina E como una sustancia química preocupante en los pacientes con EVALI. Las más recientes pruebas de laboratorio hechas a muestras de líquido de lavado broncoalveolar de 29 pacientes con esta forma de injuria pulmonar encontraron acetato de vitamina E en todos los casos. El acetato de vitamina E se usa como aditivo al parecer como un agente espesante en productos de cigarrillos electrónicos que contienen tetrahidrocannabinol, aunque también se usan en cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. En el 82% de las muestras analizadas se encontró THC y en el 62% nicotina. Esta es la primera vez que se detecta un químico preocupante en muestras biológicas de pacientes con estas lesiones pulmonares. Estos hallazgos proporcionan evidencia directa de acetato de vitamina E en el sitio primario de lesión en los pulmones. De todos modos, esta información debe considerarse como preliminar. Si bien parece que el acetato de vitamina E está asociado con Evali, la evidencia aún no es suficiente para descartar la contribución de otros productos químicos con el desarrollo de la enfermedad. Todavía se están investigando muchas sustancias y fuentes de productos diferentes y puede ser que haya más de una causa de este brote. Por ahora, tanto la FDA como el CDC recomiendan no usar cigarrillos electrónicos o productos de vapeo que contengan tetrahidrocanaminol. Y como aún no se conoce la causa o causas específicas de la lesión pulmonar, la única forma de asegurar que no se esté en riesgo mientras continúa esta investigación es considerar abstenerse del uso de todos los productos de cigarrillos electrónicos y vapeo. Los adultos adictos a la nicotina que usan cigarrillos electrónicos tratando de dejar el vicio del cigarrillo deben sopesar todos los riesgos y beneficios y considerar mejor la utilización de las terapias de reemplazo de nicotina que están aprobadas por la FDA. Mucho cuidado entonces. Vapear no es una actividad para tomar a la ligera y está aumentando de forma alarmante, especialmente entre la gente joven. Hay mucha gente enfermando y muriendo por esto. Vale la pena ser cuidadosos mientras se establece con certeza la causa real del problema. A los padres de familia debo decirles que no deben permitirle a sus hijos menores usar estos dispositivos mientras todo este asunto no se aclare. El cigarrillo electrónico no es para nada inocuo como la simple intuición nos podría sugerir. No se trata simplemente de vapor de agua. Esto ha sido todo por este vídeo. Los invito a ver otros que tengo en mi canal, la mayoría relacionados con ciencia, epidemiología clínica y metodología de la investigación científica. En las esquinas les dejo dos de ellos que les pueden resultar interesantes. Si les gustó el vídeo los invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo.